¡Si señor! ¡Si señor! ¡Vámonos! ¡Si! ¡Estoy en la casa de Franklin! ¡Madre mía esto! ¡Venga, ábrete! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡No me he interesado! ¡Wooow! ¡Estamos! ¡Estoy en Los Santos ahora mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Vale! ¡Uy! ¡Qué susto me ha dado! ¡Vaya a cortarrollos! ¡Wooow! ¡Estoy en Los Santos! ¡Voy a por mi coche! ¡Hala! ¡Joder! ¡Venga! ¿Qué quieres? ¡Me pasaré en cuanto pueda! ¡Porque! ¡Wooow! ¡Si! ¡Vámonos! ¡No veo! ¡No puedo echar la cabeza para atrás! ¡Ah, vale! ¡Ahí, ahí! ¡Ven para el otro lado! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a conducir un poco bien! ¡Venga! ¡Vamos a conducir un poco bien! ¡Venga! ¡Wooow! ¡Cómo mola, chicos! ¡No os podéis hacer una idea de lo que mola! ¡Ja, ja, ja! Bueno, el retrovisor, espérate... ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Tú qué! ¡Es este de aquí! ¡Pero no puedo girar la cabeza para ese lado! ¡Vaya, me voy! ¡A la toma buena! ¡Wooow! ¡Vamos! ¡Voy a darle caña! ¡Vamos a darle caña! ¡Wooow! ¡Oh, my God! ¡Yup! ¡Yep! ¡Yep! ¡Uff! ¡Culpa mía! ¡Culpa mía! ¡Culpa mía! ¡Culpa mía! ¡Culpa mía! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡El tren! ¡El tren! ¡El tren! ¡El tren! ¡El tren! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Que es súper difícil! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡No! ¡El tren! ¡No puedo moverme! ¡Ay! ¡Que se va por el otro lado! ¡Uff! ¡No podía moverme! ¡Pensé que iba a ir por a la izquierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Adriel! ¡Vamos! ¡Hay que perseguir al tren! ¡Oh! ¡Ay, Dios! Vamos, vamos Hostia, que no puedo torcer Madre de Dios Hostia A tomar por saco el capo Vamos Vámonos Vámonos Soy el Neque, neque Hostia, que no puedo torcer Es que no puedo torcer Holy fuck Tiene que estar el coche Mirad, escuchad Por eso no puedo torcer Vamos a ver Cómo está el coche Lo que me impresiona es que se mueva Coche de mierda Coche de mierda Coche de mierda Coche de mierda Dale al coche Vamos a ver Me cago en el coche de mierda Que no vale parar Vámonos Vámonos Yo 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 Esta casa me gusta más que la de Franklin Bienvenidos a mi casa Compañeros del metal El moonwalk Yeah Vamos Vamos a ver mis coches Quiero ir al garaje Creo que el garaje es este Wow Mira cómo voy ahí Con las gafas de visión Nocturna Hostia Que acaba de explotar No lo sé Allá vamos Mirad mis cochecitos Qué bien Se ven desde aquí ¿Verdad? Voy a ir con mi classic Classic as fuck Hombre Claro que sí Mira qué cochazo Necesito el coche Venga Todo fuera Venga Hasta luego Hola Hola Venga Hasta luego Oh 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 my god Toma ya Tengo una estrella No veo las estrellas Creo que tengo una Ay 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 perdón Perdón Dios Como moral Hostia Es que esto Oh dios Perdón Uy dios Hostia Hola Vale Creo que tengo un problema Vale Estoy bien Estoy bien Bueno No estoy muy bien Pasa por aquí Pasa por aquí Madre mía Uff A que apostamos A que caigo al agua Que apostamos Bueno WTF TRIPALLAS No A donde aprendiste a conducir TRIPALLAS VAMOLOS Este coche es una mierda Yo no sé si me persiguen Supongo que sí Uff Esquive Pero Franklin tiene el poder De parar el tiempo Mientras conduce Uff Correrá una mierda Pero El poder lo tengo yo Entre las piernas Hostia Me acabo de ver Acabo de pasar por al lado Un plan Que vienen Que vienen Dale caña Paco Y el coche se muere El coche se muere El coche se muere El que llevo Se está muriendo Voy parado Prácticamente Vale Tengo que cambiar de coche Tengo que cambiar de coche Hostia Vamos Este Abre 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 Vámonos Vámonos Este suena Mucho mejor He salido por aquí Si parece Madre mía Y me escapo De la poli Profesional Pero vamos Es que Segure ¡Para Tengo que ir Abre Tengo que ir Abre Abre Escapé. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Uo, joderos! Madre mía, atropella a un montón de personas y ya no ha pasado nada. Vaya, se ha cobrado de bolita buena ahí, ¿no? ¡Hostia! ¡Uf! ¿Qué aprendemos con esto? Que hay que mirar siempre a la carretera. No nos desviemos porque si no, podemos acabar mal. La boca incendiosa. ¡Branca! ¡Uy, os esquivo! La habéis flipado. Por ahí. ¡Hostia! ¡Filipollas! ¡Vaya! ¿A dónde te crees que vas? ¡Si me he parado para llevarme tu coche! ¡Qué ocurrencia! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Cómo suena este! ¡Este sí! ¡Vamooos! ¡¿Qué?! ¡Filipollas! ¡Qué hago el... ¡Dios a la mierda! ¡Y se tira! ¡Y se tira la mujer! ¡Van aquí! ¡Vamos a jugar con ella un poco! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos a jugar con ella! ¡Uy! ¡Me da un poquito! ¡Levántate! ¡You suck! ¡Fuckin moron! ¡Corre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Levántate! ¡No te agres! ¡Venga! ¡Corre! ¡Corre! ¡Como pito! ¡No sé pitar! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No te bajes que viene la policía! ¡Vaya! ¡Ya me han visto! ¡Vale! ¡Me tengo que ir! ¡Lo siento! ¡Lo siento, mujer! ¡I'm sorry, fool! ¡Lo siento, bro! ¡Vámonos! ¡Los santos son míos! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Perfecto! ¡Como yo creí! ¡Hola, polis! ¡Dios! ¡La cámara lenta! ¡Quita cojones! ¡Vamooos! ¡Dale calor! ¡Uh! ¡Too close! ¡Uh! ¡Too close! ¡Hostia! ¡Quita close! ¡Que me voy! ¡Madre mía! ¡El coche tiene que estar hecho mierda! ¡Vamos! 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 ¡Sal! ¡Sal! ¡Vale! ¡Me pasa algo en las ruedas de atrás! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Por agua! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Escapamos! ¡Escapamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Y en la rueda de adelante y la derecha! ¡O en la de atrás! ¡Pero en la rueda de derecha! ¡Bueno! ¡Seguimos todavía! No, ya no tuerce Ya no tuerce ¿Qué le pasaba? Pues que no había coche, prácticamente ¡Ay, qué bonito atardecer aquí, eh! Aquí en Los Santos Después de escapar de la policía ¡Ah, sí! Bueno, os voy a contar mi secreto Por eso salgo de noche Soy Detective privado Barra mercenario, barra Policía Violento Y vamos a descubrir algunos Maleantes Que hay por aquí, por Los Santos En mi coche Classic Asfac Por favor Ponme el mapa Nos vamos a ir a Venice Que Venice es la playa, por si no lo sabéis Aquí Aunque no está muy lejos para perderme Pero bueno Y el mapa no es que lo vea muy bien Pero bueno, tampoco pasa nada Vámonos Puedo atravesar por aquí, ¿verdad? Puedo atravesar Vamos por aquí, hombre ¡Claro que sí! ¡Woohoo! Hostia, ostras Vale, 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 vale Cállate No sé quién me ha llamado Pero no me interesa nada ahora Vale, aquí estamos Delfer Que no me llames Que me dejes en paz Espérate Creo que la marca que he puesto No ha sido del todo clara Ahí, mira Donde las máscaras Por aquí Venga Que pasa Venga, hasta luego Creo que era la mar encima La mar Que está tan mal por saco, hombre Uy, me he pasado Bueno, no ha pasado nada A la siguiente Todavía no me he chocado, ¿eh? Todavía no me he chocado Pensé que entraba por el hueco Vale Había una algo pa' fumar, ¿verdad? Espérate ¿Cómo era? ¿Qué haces? ¿Me has llamado manegue? Manegue Manegue Muy buenas compañeros del metal ¿Qué haces?